Música Ahí es Tenil, Tenil, la Ginés Beneito Ginés, Beneito, un aplauso para Ginés Un aplauso para Cristina Palero Un aplauso para Sergio Giné Enrique Macero David Navarro Ramon Soqueta Nico Peñalba Raúl Arco I Caixa Màxim, començava Màxim Gran veterano Gran aficionat Así es Tenil, la quadrilla del volador de la Fonta Figueras Amics de Moratro, veïns, aficionats de tota la vida Moltes gràcies per haver vingut Moltes gràcies Corru por Sant Trop Ese je n'la sa de... Aprende D'oiquí se evangelà Ese espantale Mariana Esteve, Mariana del gol. Gracias a Dios, tía. A por el toro. Debe paz, debe paz a Mariana, debe paz a Mariana. Eima, bajate que llegue. Ahí tiene a callar la parda Sergio Rivera. Y al rato Alberto, también ha sido el Pablo. Un aplauso para él, vamos Sergio. Vamos Sergio. Bien. Un aplauso para Sergio. El rato Alberto ha ido al rato. El rato Alberto. Gracias.